que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la cabaña del colocho que onda muchachas que tienen de delicioso aquí? ahorita vamos a preparar un lechoncito horneado y que onda buenísimo colocho? hombre eso va a salir de lo mejor sean bienvenidos porque vamos a preparar algo especial así como ya para acercarnos a la navidad para que lo preparen ustedes y les salga lo mejor de lo mejor un buen lechoncito Bajolocho un buen lechoncito bueno Bajolocho, entrémosle bien bueno mis amigos para hacer este lechoncito necesitamos vino blanco y necesitamos jugo de naranja también necesitamos sazonador, sal de cebolla, sal de ajo y un poco de aceite para embalsamarlo o sea que esto va a estar bueno muchachas? esto va a quedar buenísimo, vamos a ver como nos va hijo si nos lo pasamos a comer porque es grande para los tres yo digo que hasta vamos a necesitar mas colocho si viene gente pero si no pues a ver que hacemos con ellos acompáñame porque ahorita lo vamos a preparar vamos a marinar démele bien démele bien esto va a ser un festín colocho este va a ser un festín celestial esto va a salir buenísimo entonces vamos a echarlo a esta bandeja es el marranito de su granja aquí tenemos nuestros marranitos ahí estamos ahora vamos a empezar a hacer nuestro menjurje el puro sabor ¿Vaike? el puro sabor para que empezane a marinar ¿Va İ Qatar a Marinar? caño de un vaso y media de vino nada de vino ¿Será que no nos podemos echar un tramo? metámpano se pica el maíz con los maíz de costas tipo picgo de aquí vamos a agregar ahorita lo que es el sozonador, ablandador, la sal de cebolla, la pimienta, si les gusta más la pimienta, más pimienta, igual la sal es al gusto, al gusto el cliente, al gusto el cliente, aquí lleva aceite, un aproximado de una media taza de aceite, para que los pegue la sal, igual la sal, es al gusto, aquí porque, para evitar la fatiga va con eso, para evitar la fatiga hacemos todo despacio, empezamos con el hecho, empezamos pues, vámonos, hackeo, puro sabor, puro jugo, este es el jugo que lleva, este marranito, como no tenemos brocha de cocina, como estamos en la cabaña, estamos en una pura ruina, no tampoco, solo para que se sienta el en casa, una buena embalsamada, una buena embalsamada, como que se fuera a dormir el marranito, bueno mis amigos, así como va a quedar nuestro marranito, dormidito, bien dormidito, así ahorita lo vamos a echar al horno, como va, como pueden ver está bien dormido, ahorita ya está embalsamado nuestro cerdito, nuestro lechón, ahorita lo vamos a dejar marinado, para que le penetre bien todo el jugo, o sea el sabor, cuánto tiempo, una o dos horas, se va a quedar en su remojo, dijo, para que agarre bien el sabor, el mero sabor, ya lo metemos al horno, bueno mis amigos, vamos a meter nuestro coche al horno, pues nuestro lechón, y vamos con todo pues, bueno pues, bueno pues, bueno mis amigos, ya metí mi coche al horno, entonces ahorita le vamos a dar una aproximadamente de hora y media, y ya le damos una voltecita, y a entrarle colocho, entrarle, para el centro y para adentro, acompáñenme pues, y vuelve, bueno mis amigos, para acompañar nuestro lechón, vamos a acompañarlo con unas papitas, y ahorita también nos vamos a acomodar aquí, también le vamos a acompañar nuestro lechón, con cebolla, y chile jalapeño, para que salga picante, una verdadera delicia, la verdadera delicia, dijo mi amiga mamalaya mamalaya mamalaya, lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor, mis amigos, ya este lechoncito, el lechoncito ya tiene una hora en el horno, entonces ahorita vamos a sacarlo, a ver cómo está, vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta, para que pique, esta de los dos lados, miren esta chulada, como está quedando, bien doradito, miren, ya va queriendo, va queriendo, ahorita le damos vuelta, y hay que picarlo, miren, para que le entre, le entre bien el fuego, el lechoncito, la pura sabrosura, ay dios, voy a meter unos ajitos, solo para que suelte el saborcito, un anatrompito, para que se coma un ajito, y tal, echele una en la oreja, ahí colocho, para que, le duele el oído, para que, donde quiera va, vamos a echarle jugo, a las papas, ahí estamos, ay dios mio, vamos para adentro tres, vamos para adentro pues, otra hora colocho, otra hora y, y estamos pues, ya, papas, papitas, alimentar las papas, un arrozito colocho, con un arrozito, y unas lechugas, ahí va, ay dios, y va para el horno colocho, vamos para el horno pues, bueno pues, otra hora vaya, vamos a ver como esta, vamos bien, mis amigos ahorita, sacamos nuestro lechon del horno, y lo vamos a pasar a las brazas, para que salga, ya mas como suficiente, va, el toque le de leña, va a poner el sabor a leña, vámonos, 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 bueno ahorita solo vamos a esperar, que se termine de dorar, para que agarre bien, el sabor de la leña, bueno mis amigos, ya nuestro lechon está, así como lo pueden ver aquí, ya está, entonces ahorita me acompañan, porque lo vamos a probar, en el mero punto colocho, en el mero punto está, aquí lo pueden ver, con las papas listas, con las papas ahí, para acompañar, y le vamos a probar nuestro lechon, así fue como quedó, cebolla, chilito ahí, si, acá le voy a hacer un fintaco a este colocho, acompáñenme y lo voy a probar, ahí te viene el mango, bueno, jajaja, ya hablaron, llega colocho, se está quemando, buenísimo, buenísimo, esto es lo mejor de lo mejor, ahí estamos peco colocho, bueno, yo digo que es hora que le entremos al marronito colocho, ahorita le vamos a entrar, yo ya le entre, y ahí estamos, y los, los invito que, que hagan un sublechon así, y, no olviden de ver este video, compartanlo, y, suscríbanse a nuestro canal, ahí estamos, y, para un próximo video, aquí los esperamos en la cabaña, del colocho, ahí estamos peco colocho, buena onda,